Hoy hemos tenido una muy buena noticia, básicamente se trata de la aprobación después de muchos años de espera de un acuerdo para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y Chile. Este acuerdo va a representar un incentivo para que empresas de los Estados Unidos justamente puedan invertir en sectores que son de innovación, en el caso de Chile, sectores energéticos, sectores de servicios, etc. Tuvimos la oportunidad de unirnos con varios senadores justamente con motivo de la votación y obviamente hemos agradecido el apoyo sostenido del Senado norteamericano en una votación muy amplia, muy mayoritaria de este importante acuerdo.